¿Qué tal? En esta ocasión les tengo un video para un auto en Spark en escala 1.18 En el canal ya les había traído bastantes autos en 1.43 de la marca Spark Y si mal no recuerdo, este es el primero en esta escala Como pueden ver, la caja es bastante grande Entonces solo se las muestro aquí rápidamente Del lado izquierdo pueden ver el logo Y en la parte de abajo pueden ver que es el Red Bull RB16 de Sergio Pérez Con el que ganó en el Gran Premio de Arcebayán en Baku Y antes de seguir con el video les quiero comentar que a partir de hoy He creado una cuenta de TikTok para el canal Entonces próximamente pueden encontrar contenido ahí Hasta el momento todavía no he subido nada Pero a partir de hoy voy a comenzar a subir contenido también ahí De respecto a modelos de autos y también de figuras Como lo he hecho en Instagram hasta el momento Entonces si pueden por ahí ya pueden buscarme para que sigan también esa cuenta Aquí les muestro el auto Lo había sacado ya para tomar las fotos que habían visto en Instagram Junto con la figura y el casco 1.2 de Checo Entonces ya no lo volví a empaquetar todo porque no tiene sentido Entonces ya se los muestro aquí en la base Como pueden ver aquí esta es la versión que viene con el pit board Y también con la señal del número 1 La primera versión de Spark es esta que están viendo Así salió Y las versiones posteriores ya nada más lo sacaron con el auto Del Gran Premio de Baku Pero sin los dos accesorios Entonces si quieren comenzamos por los accesorios Que están ya literal aquí Le vamos a quitar la protección de la parte delantera Solo para que se pueda apreciar bien el auto Y como les he comentado Las señales que pone Spark en sus autos son de bastante calidad Como pueden ver Esta es la señal del número 1 Es metal De tamaño grande porque es escala 1.18 Entonces bastante bien De muy buena calidad Y también el pit board Se los muestro a continuación Lo saco de la bolsita Desde mi punto de vista Siempre le agrega Le agrega Perdón Gran detalle A los modelos Aquí está Igual Bastante calidad La bandera de México El logo de Red Bull Y la posición Es metal También como pueden ver Solo le doblas la pestañita Y queda Y queda listo Y aquí ya tenemos el auto Como les comentaba Este ya lo saqué de la base Porque le estuve tomando las fotos Al final de cuentas Este no lo voy a dejar Guardado Lo voy a poner en una vitrina Junto con la figura de Checo Que ahorita se las voy a enseñar también Va a estar este De la victoria del 2021 Y va a estar también El de la victoria de Shakir La primera de Checo En el 2020 Cuando se me ocurrió esta idea No había sucedido El gran premio de Mónaco Entonces no tenía Su tercera victoria Entonces esa era La idea original Entonces ahora voy a tener Que comprar otra Vitrina después Para el auto de Sergio Cuando salga El de la última victoria Entonces este auto Simplemente le puse los tornillos Para poder sostenerlo De mejor forma Pero literal están flojos Porque recién lo saqué de aquí Porque no se va a quedar aquí La base como ya saben Es tipo madera La que usa La que usa Spark en sus modelos Más o menos se los muestro aquí Lo que se pueda observar Como siempre lo van a tener Después en la base giratoria Grandes detalles Ahora comparándolos bastante Con los modelos de Minichamps Con los de metal No con los resina Les puedo decir que Estos son mucho más ligeros De hecho el peso Lo da la base Aquí el auto La parte de atrás Y el costado También déjenme les enseñar Rápidamente El casco de Checo Ahorita que enfoque Y bastante bien el modelo Entonces Lo dejamos aquí Para mostrarles Como siempre En la base Se los pongo al final Y ya solo Les muestro Algo que me estuvieron Preguntando De la figura De resina Esta es una figura En resina En escala 1.18 Como pueden ver Tiene muy buenos acabados Esto se lo compré A una persona Que los hace En resina Él se encarga De hacer Y poner los decals Y todos La pintura Y de todo El diseño también De la figura Si mal no recuerdo Es propio Entonces Él lo diseña En algún programa De edición Y como pueden ver También le agrega Detalles del casco Estos Los pueden encontrar Con él No recuerdo Exactamente El nombre De su página Pero se las dejo Allí En la descripción Para que lo busquen Y ahí se puede apreciar Que se ve bastante bien El modelo Con el piloto Generalmente Yo lo que hago Es tapar un poco El casco Porque se supone Que si ya está El piloto aquí Pues no está en el auto Es cuestión De cada quien Con sus fotos Y sería todo Por este video Muchas gracias Por ver ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!